¡Vamos a comer! Toma, sube, ya, este, flaca, chiquita, porterita Vamos a poner los platitos ¡Ay, qué felicidad! Excepto los carnes ¡Ay, qué felicidad! ¡Ay, qué felicidad! ¡Yay! ¿Qué pasa, Sasha? ¡Qué felicidad! ¡Ay, qué felicidad! Nena, hay que cortarte esas uñas ¡Ja, ja! Ya Pausa la acción Ahora sí, ya come Pinina, otro charquito ¡A comer! Tú tienes comida allá adentro Loquita Deja que otros coman Ahí we go ¿Está lloviendo? No, deja de llover Deja de llover Ya pueden salir ¡Ay, papi, papi, papi! ¡Look at the tender face! ¡Ay, papi, papi! ¡Ay, papi! ¿Cuándo cogí esta piedra? ¡Piedra! ¿Te la voy a tirar o no? ¡Ven acá! ¡Qué comida, bolita! Muy buenas tardes Mi nombre es Pedro Acevedo Del Federal Contracting Center Y estoy devolviendo la llamada ¿Qué pasa, bolita? ¡Qué colegio! Sí, pero todavía está ya viniendo Ya estamos tranquilos Ok, ya estoy aquí Never mind Yo creía que estábamos tranquilos Dame la bolita Sí, buenas tardes Se ve a la joven de Santiago De Ardepro ¡Qué veo!